Sí, la verdad que... Y estos errores y... Y esta mala suerte, si se puede decir, en la que lo que nos llevó todo este campeonato es algo así, en esta situación. Ningún equipo nos ha superado, pero los errores los hemos pagado caros. Hoy fue un error claro de vuelta y nos llevamos de vuelta un punto que no... Obviamente que sirve para sumar, no hay que perder, pero nosotros, como siguió el partido, eran tres puntos asegurados, dominamos ampliamente el partido, con muchas llegadas y lamentablemente vamos a llamar algo así. Parece que Bumpido se va. ¿Qué opinión te merece esto? No, no, no estamos al tanto de nada. Hay muchos rumores. Son decisiones que tienen que tomar. Acá no hay técnico. Somos los jugadores los que entramos dentro del campo de juego y tenemos que mostrar que tenemos las todas circunstancias y sacar esto de adelante. Lo hablaremos, pero obviamente son rumores, pero es una persona muy frontal, muy directa, muy buena gente y vamos a ver qué pasa. Gracias, uruguayo. Muchas gracias.